Hoy elaboramos este delicioso bacalao con patatas Ponemos en una olla un fondo de aceite de oliva y prensamos en el 3 ajos y media cebolla cortada bien pequeñita Añadimos pizca de sal y lo cocinamos 4 minutos Pasado ese tiempo añadiremos ahora pimiento rojo y pimiento verde Lo cocinaremos 4 minutos más a fuego medio Pasado ese tiempo añadimos un poquito de pimiento choricero y lo vamos a cocinar 5 o 6 minutos más Aprovechamos para pelar y chascar las patatas y reservamos Ya tenemos esto listo así que le añadimos ahora el pimentón dulce y un poquito de vino blanco seco Esperaremos a que reduzca el alcohol y una vez lo tengamos añadiremos las patatas Y después el caldo o agua que previamente lo hemos calentado muy bien Lo vamos a tener ahora hirviendo a fuego medio 20 minutos Y pasado ese tiempo añadiremos ya los trocitos de bacalao Lo cocinaremos ahora unos 4 minutos más y mirad que maravilla Así que si os ha gustado no olvidéis seguirme para más recetas Nos vemos en la próxima